Es importante decirlo porque, por lo menos para las personas que hablaron ayer con nuestro corresponsal, decían que estaban abandonados. Si usted dice que hay trabajos que están desarrollados hasta el 50%, lo que le quiero preguntar es por qué, pasado prácticamente un año, lleva solamente la mitad de avance ese tipo de trabajo, sabiendo la urgencia que tenemos. Sí, bueno, el trabajo de defensa fluvial, que en definitiva era enrocado, que es un poco más lento que el encauzamiento, por eso es que el encauzamiento lleva un avance tan significativo y distinto, requiere varios temas. Lo primero es un estudio del proceso de la defensa fluvial. Una defensa fluvial tiene que comportarse con las nuevas condiciones del cajón. Recordemos que estas defensas fluviales son repuestas después de las inundaciones de junio y agosto, donde hubo cambio morfológico de los cajones de los ríos, que fue necesario revisar en estos contratos de emergencia. Estos son contratos que están vigentes y que están desarrollándose por distintas empresas. Por eso es que no están abandonados, porque la empresa tiene que también tener un cumplimiento asociado a un periodo de ocho meses, eso es lo que dice el contrato. Por otro lado, era necesario recoger piedra de cantera. Una situación muy técnica, que también obedece a otros profesionales, o sea, abogados. Pero esa piedra de cantera había que retirarla para generar la cantidad de piedra de cantera necesaria para hacer estas defensa fluviales, que fue la primera etapa de los trabajos. La recuperación de piedra de cantera y traslados a los sectores, y después se genera la formación de la estructura que genera esta defensa fluvial. Son plazos que, lamentablemente, no son los que quisiéramos, pero son plazos establecidos tanto por los trámites administrativos como el propio desarrollo del trabajo en obra. Ya, se entiende ahí, delegado, pero le reitero, porque usted decía hasta en evaluación, las personas que tendrían que evacuar, a ver si es que nos reitera si hay un antecedente de cuántas familias serían las que tendrían que evacuar en caso de que se tome esa decisión. Sí, bueno, dependiendo del sector donde se genere la posible, por decirlo así, inundación, o sea, el caudal del río hoy día está llegando prácticamente a la superficie, por decirlo en términos más concretos.